No crean que nos habíamos olvidado de nuestro gran amigo, compañero, de nuestro maestro que nos ha mostrado el cómo son los políticos dinosaurios prianistas de este país. Estoy hablando nada más y nada menos que el maestro de maestros, Alejandro Moreno Cárdenas, quien nos dio una cátedra de política basura, de doble moral y de falta de ética con todos esos audios que nos han ido mostrando alrededor de este año. Sin embargo, hoy vamos a platicar que Alejandro Moreno Cárdenas niega rotundamente exista un primor. ¿Qué quiere decir? Una relación, una alianza, un contubernio entre el PRI y Morena. Así lo sugirió el secretario de Gobernación en alguna declaración que la transgiversaron como lo hacen todos los medios de comunicación chayoteros de este país. Sin embargo, Alito Moreno luego luego brincó porque dijo mi padrastro a Claudio X. González, el patrón, me va a regañar si no lo desmiento. Así que Alito insistió en que el PRI no se unirá con Morena para aprobar una reforma electoral que dañe al INE, al Instituto Nacional Electoral de su compadre Lorenzo Córdoba. ¿Cómo le va a fregar el negocio al compadre Lencho? Eso lo tenemos claro, Alito Moreno. Tenemos claro que ustedes solo defienden los intereses económicos de sus mismos compinches del compadre, del amigo, del hermano, del esposo, de la esposa, de la suegra. Tras afirmar que Va por México es una coalición fuerte y sólida, pues ya se le olvidó que Claudio X. González ya presentó una fundación nueva. Va por México quedó por más descubierta que fue un fracaso. Por eso Claudio X. González presentó la ahora nueva llamada Fundación Unidos por México. Un intento más del señor X. González y todos los compinches de la oposición. Sin embargo, el dirigente nacional del PRI rechazó que exista una alianza entre el PRI y Morena, un primor. Desconoció que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, haya dicho que hay un acuerdo político con el tricolor y que han estado hablando y están haciendo política que realmente es la chamba que debería estar haciendo Alejandro Moreno Cárdenas. No andando anunciando fundaciones con Claudio X. González, ni yendo a llorar a la ONU, ni yendo a llorar al Parlamento. Nada, él tendría que estar en la Cámara de Diputados legislando a favor de México, a favor de la democracia y no siguiendo de tapadera de Lorenzo Córdoba el INE y toda su bola de compinches. Sin embargo, así son las cosas dentro del PRI y creo que ustedes y yo ya lo tenemos más que claro. Afirmó además que la bancada del revolucionario institucional en San Lázaro no va a apoyar la reforma electoral que vulnere al INE o al Tribunal Electoral. No necesitamos que nos lo digas, Alito, ni tú, ni Paloma Sánchez, tu diputada plurifavorita, ni Moreira, ni ningún otro PRIista. Ya sabemos de antemano que si el INE es auditado, que si el INE es puesto bajo la lupa, bajo investigación y empezamos a ver quién manda, quién no manda, por qué ganan, cuánto ganan y cuánto tienen, los principales embarrados van a ser los PRIistas. Entonces es más que obvio que van en contra de una reforma que los exhiba de la manera en la que realmente se manejan en este país los PRIistas y el INE. Nosotros hemos planteado que la posición del PRI en el tema de reforma electoral es muy clara y en el tema eléctrico. Bueno, pues ahí dejamos la posición del PRI, que era una posición en contra. No va a pasar la reforma electoral, dice Alito Moreno. Bueno, pues claro que le da demasiado miedo rendirle cuentas al país, él y Lorenzo Córdoba, de qué los une, qué los relaciona, por qué tienen amistad, por qué van y comen y se relacionan. Y el INE siempre es la tapadera del PRI y del PAN en este país. Ojo, mexicanos, de quienes no quieren un sistema realmente transparente y democrático en este país. Alejandro Moreno Cárdenas niega rotundamente alguna relación con Morena y deja muy en claro que la reforma electoral para nada va a ser votada a favor por los PRIistas.